era estamos aquí todavía hoy te estamos super vivo el viaje y hay que tú quieres que te diga yo soy una porquería porque eres tú y me quedan la liga papi no hay liga si nos matamos era hoy y es un poquito de lo que hay nos atrasamos un poquito pero como quiera estamos en el momento en lo sucedido así que alante que esta noche te pasa nunca lo diga o conmigo te va así que alante que esta noche te pasa la compañía como te había dicho que se va a quedar con todo yo voy a decir algo aquí ustedes no hacen esa mierda que que van a decir que saben hacerlo claro ustedes saben hacer todo de todos sabemos ustedes saben tanto que ya saben a mierda eso es así a mierda a mierda de cuatro días cabrón a trabajo el sol puro 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 seca podría es más yo voy a la mierda tengo puesto otra vez para que tú vea hoy 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 ilustrate así que alante que esta noche te pasa nunca lo diga o conmigo te va así que alante que esta noche te pasa nunca lo diga o conmigo te va yo me cago en 10 yo me cago en 10 en 10 puñetas adiós se me pasó 15 oyeron y si no son bilingües esto es lo que significa word music mamabicho oíte dirle guerra musical guerra musical cabrones oye volvemos a decir no no estamos muertos porque con unas vacaciones no lejos aquí mismo en el área para no perdernos ustedes el gps le apaga we're the best niggas the best yo voy a decirte algo bajito bye